Una vez Julian vino a verme y estuvimos tomando té. No estoy seguro, pero creo que fue en el 2006 o por ahí, en los inicios. Julian me dijo que quería lanzar Wikileaks. ¿En aquel momento intentó advertirle de los peligros de alguna forma? No, ¿para qué? Era un joven en la flor de la vida. ¿Para qué advertirle de nada? Es mejor decirle, ¿cómo puedo ayudarte? Hotel 26, aquí Caballo Loco, 1-8. Tengo a unos seis individuos con AKS-47. Solicito permiso para abrir fuego. Recibido. No tenemos personal al este de nuestra posición, así que puede abrir fuego. Cambio. Fríelos a todos. Vamos, dispara. El helicóptero mató a varios civiles y también a dos periodistas locales de Reuters. Además dispararon a unos niños que estaban en el coche. Era un joven oficial del ejército que se acercó a la furgoneta y descubrió que había dos niños heridos en ella. Dijo que la niña no podía parpadear porque tenía los ojos llenos de cristales y que intentó quitarle los cristales de los ojos. Cuando habló con su supervisor y le dijo que quería llevarla a un hospital decente, le respondió, déjate de m*********. Bueno, es culpa suya por llevar a sus hijos al combate. Muy cierto. El gran asunto que creo que realmente socavó el apoyo público a Julian fue lo de Suecia, obviamente. Había periódicos de gran renombre y canales de televisión que se pusieron a destrozar a Julian. Se convirtió en un lugar común. Julian went to the embassy of Ecuador and asked for asylum. The embassy has been granted for asylum by Ecuador. Julian sent her foot into the Ecuadorian embassy in London. There is no indication that even though he hasn't granted asylum, and as he steps up, he won't be arrested by British police. Nunca le daba la luz del sol. No tenía seguro dental. No tenía seguro médico. Había muchas dificultades. Los primeros años estaba constantemente bajo vigilancia, de forma abierta, y cuando estabas en la embajada constantemente se oía gente fuera hablando por walkie-talkie. No había prácticamente ninguna esquina de la embajada que no fuera observada. El gobierno de Moreno estaba decidido desde el principio a deshacerse de él, de modo que convirtió su vida en un infierno. Negaron el acceso a abogados. Cacharon a los visitantes. Instalaron cámaras en cada habitación. Las reuniones privadas tenían que celebrarse en el baño. No le daban papel higiénico. Todo muy cruel. ¿No le daban papel higiénico? Bueno, se olvidaban, por así decir, de darle algunas cosas. Ya sabe, de llevarle comida, de llevarle leche. Lo acusaron de manchar de heces las paredes. Lo cual es una locura. Es mentira. Querían tener pruebas y razones para echarlo y quitarle la condición de asilado. No, 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 no.